Los padres de familia se organizan, muchos, la mayoría, se organizan poniendo a alguna persona que les cuide la escuela. Pero aquí tenemos un detalle, que los administrativos no son veladores. Entonces, ellos, los trabajadores, no los podemos arriesgar a que estén cuidando, porque en realidad no son veladores. Son guardias administrativas las que hacen. Entonces, muchas veces los padres de familia pagan a una persona para que les cuide en las noches. Lo que te estoy dando a entender es que las guardias son para atención a los padres de familia, alguna cosa, alguna, que todo esté en orden, que durante el día que no vaya a haber una fuga de agua, que no vaya a haber alguna situación, y están conectados directamente a seguridad pública. Sabemos que algunos padres de familia dan rondines a veces de los que viven cerca, y si ven algo, pues avisan. ¿Se sigue esta dinámica? Sí, sí, exacto, exacto. Que la misma comunidad, en algunas escuelas, pues tienen ahí algún administrativo viviendo alguna persona de confianza, y esto lo hacen con la finalidad de que la escuela siempre esté vigilada, siempre esté, sobre todo, vigilada y a dar fe a las autoridades, porque luego nos pasa el problema de que se sustraen cosas de la escuela, y el director tiene el problema de que no puede justificar por qué no están, tiene que haber un parte, tiene que haber alguna cuestión de aviso a la autoridad competente. Cuando se dan este tipo de incidentes, que una escuela es robada o saqueada, etc., ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Es inmediata? ¿Tardan en actuar investigaciones? ¿Cómo ha sido? Pues mira, de los últimos tiempos, sí han tenido mucho problema con la respuesta.